Hola, ve, me estoy preparando pa' ponerme a tu nivel Si hace tarde, ¿qué estás esperando? Dale, toca, tócame Ahora en cada locura hay el exceso Y pierdo la noción en el proceso Y luego no recuerdo nada de eso Siempre que lo beso, siempre que lo beso Muevo usted y me enamoro hasta los huesos Pierdo la libertad como los presos Es un vuelo de ida sin regreso Siempre que lo beso Te preparé a mi vida y te lo tengo en la mente A mí así, solo te pones así Me quito el tiro cuando tú lo vives en la mente Mejor que lo tengo, no tengo fácil Siento que se hace su rutina Desayuna, proteína Se tira panza, matriz, absorbe, guira Y siempre se da cuenta si lo pido Yo preparé la playlist Para tu alma y ti Cuando te canto sexy Sé que te pones así Me quito el tiro abajo Volviendo para la night Se pone la venta que te Me da los buenos días y me la melocan Lo tengo contento Amigo, lo tengo contento Amigo, lo tengo contento